Que preciosa te miras mi chaparrita, con el vestido que te ha quedado muy bien. Que me antojas de hacerte una caricia, de abrazarte y besarte a ti mujer. Quiero mirarme en tus ojos chaparrita, que me fascinas con tu modo de mirar. Ojos más lindos yo lo he visto, mi chiquita, por esa cosa yo te quiero más y más. Mi chaparrita hermosa, mi bella flor de azar, mi perfumada rosa, yo te quiero cantar. Mi chaparrita hermosa, preciosa flor de abril, te digo en mis notas, que tú me haces feliz. Muchos quisieran conquistar tu corazón, que con mentiras quieren tener tu querer. Imagínate lo de lo que he logrado yo, eres mi reina chaparrita y yo tu rey. Mi chaparrita hermosa, yo te quiero sin mentiras, tú bien sabes que te quiero de verdad. Mi corazón por ti se inspira y se inspira, te he demostrado que te quiero a ti nomás. Mi chaparrita hermosa, mi bella flor de azar, mi perfumada rosa, yo te quiero cantar. Mi chaparrita hermosa, mi chaparrita hermosa, preciosa flor de abril, te digo en mis notas, que tú me haces feliz. Música